Hola, soy la periodista Trinidad Pizarro y hoy le tenemos un pequeño regalito a los profesores en su día. Gracias profesor por ayudarnos, comprendernos y enseñarnos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Gracias profesores por su dedicación y compromiso. Su labor es muy valiosa. Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Sin profesores como tú la vida no tendría clase. Feliz día a todos los profesores que con responsabilidad, paciencia, vocación, justicia y liderazgo realizan su labor de enseñar. Gracias por enseñarnos con el corazón. Un profesor trabaja para la eternidad. Nunca sabrás a dónde llega su influencia. En el Día del Maestro, quiero entregar un saludo muy afectuoso a mis queridos colegas. Queridos y reconocidos, porque creo que tienen ellos la confirmación de lo que les digo día a día. Que soy una agradecida de que esta escuela funcione gracias a su comprometido trabajo. A su comprometida entrega con los niños y con la comunidad educativa en general. Les deseo un hermoso día. Que lo disfruten, que compartan, que se olviden de las penas, de las tristezas, de los problemas. Y que compartamos más que como colegas, como amigos, como personas que compartimos el día a día. Así que muchas felicidades y mi cariño y mi agradecimiento permanente. Muchas gracias. Esperamos que los profesores hayan disfrutado su día. Nos vemos la próxima semana. Se despide Amy Zapata.